Saludos en nombre de nuestra Policía Nacional con el objetivo de que los infractores de la ley cumplan por los delitos cometidos. Nuestra Policía Nacional pone a disposición de la justicia. Fue un hombre que era activamente buscado por estar vinculado al asalto de un camión en esa ciudad de La Romana, el cual pues se entregó a nuestras autoridades. Se trata de Leonel Ortega Well, de 28 años, residente en La Romana. Es vinculado al asalto de un camión propiedad de la compañía Edesa, junto a Ronnie Alexander Mariano Bartolo, sometido a la justicia también y los abogados Carlos y Luis, que se encuentran prófugos, de los cuales se activa su localización. Esta compañía del detenido y los abogados Carlos y Luis asaltaron el camión mencionado, cargando con la suma de $173,500 y el camión. Ya, como mencionamos, hay una persona detenida y se activa la localización de los temas. También en otro orden informamos que gracias a las labores preventivas en los amplios operativos que se realizan durante este fin de semana, fueron detenidas varias personas por varios delitos, también varias motocicletas recuperadas. Dentro de ellas, con denuncia de sustraída y por no tener documentación, dentro del operativo se pudieron ocupar nueve motocicletas que no tenían ningún tipo de documentos y siete personas detenidas para fines de investigación. También con relación al caso de las denuncias de cargas clandestinas de motocicletas, pues déjenme informarle que con relación a este caso hay una persona detenida y también la motocicleta será enviada a la DGC y agradecemos la colaboración de la ciudadanía para que estas personas que cometen este tipo de delitos, pues sean enviados a la acción de la justicia, que ponen en riesgo la vida de otras personas. También informamos que se recuperó la motocicleta en una pasola marca Ondalit color negro y la motocicleta Niponia, color negra, en el sector de Río Salado, la cual había sido sustraída. Además, los operativos se están realizando con relación a las denuncias de contaminación sónica durante este fin de semana con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ayer domingo se ocuparon diez bocinas que estaban, pues, violentando la paz de la ciudadanía y esas son enviadas al Ministerio Público para los trámites legales correspondientes. En otro particular, también informamos que nuestros agentes policiales envían a la justicia a varios jóvenes, los cuales son distribuidores de sustancias controladas, pues, apresados sin flagrante delito en Higüey. Pues, en los detenidos, la detención se llevó a cabo luego de que nuestros patrulleros realizaban labores de prevención y vigilancia en la calle principal del referido barrio en Higüey del sector San Jul. Los agentes hicieron un pare al joven que transitaba en la motocicleta y al ser requisado debajo del polochet, le encontraron un pote conteniendo en su interior 90 porciones de presunta cocaína, 36 bolsitas de presunta marihuana. Además, en el pantalón la suma de 3,573 pesos, un celular y también tenía un arma blanca tipo puñal. Al ser este, también se presentó en el lugar alegando un amigo de que la droga le pertenecía a él y este también fue detenido. Al realizar la inspección, hallaron en su poder la cantidad de 42 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína y 300 pesos. Además, en este proceso también fue detenido José Padua, quien manifestó que era el dueño de las sustancias ocupadas. Todas son enviadas al departamento de la DNCD para los trámites legales que corresponden. Una vez más, reiteramos la colaboración de la ciudadanía para eficientizar el servicio en las zonas que mayor lo demandes para trabajar aunados contra la delincuencia y garantizar la seguridad ante la ciudadanía. Es todo lo que tenemos. Gracias por acompañarnos.